Llegamos a nuestro camino al informe de hoy. Este es un balance que nos llega desde el espacio de reincorporación de Agua Bonita en Caquetá, lugar donde cientos de excombatientes colombianos que le apostaron a la paz se están viendo obligados a llamar atención por la violencia que han tenido que enfrentar después de la firma de los acuerdos. Esto suma 234 firmantes de paz asesinados. La Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato sistemático de los ex-guerrilleros de las extintas FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. En el comedor de mi casa, jugando ajedrez, indefenso, fue asesinado mi esposo. El motivo principal por el que se creó las FARC fue por el mismo motivo que estamos viviendo hoy. Esas violencias del territorio, ese atropello de quien debería cuidarnos a nosotros, que es el Estado. En las últimas 24 horas, otros dos desmovilizados de las FARC fueron asesinados en el Cauca. Con estos dos nuevos casos se eleva a 30. El número de ex-guerrilleros muertos violentamente... Estamos aquí hoy porque el compromiso de la Comisión con la verdad incluye la reconciliación y la no repetición. Y nos estamos viendo abocados a un escenario, no solamente de no repetición, sino de continuidad, que nos obliga a interpelar el presente. Los beneficios del acuerdo son evidentes en varias regiones del país. Sin embargo, hemos constatado la persistencia de la violencia sistemática en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex-guerrilleros de las FARC, como lo venimos constatando. En Antioquia van 25 ex-guerrilleros asesinados. Por eso nosotros decimos que son asesinatos sistematizados. El cuerpo de un ex-miliciano de las FARC apareció en la vereda de convención. Miembros de una unidad militar están comprometidos en el hecho. Lo que le pasó a mi hijo Dímar Torres, asesinado por un teniente y un cabo del ejército, al también un presidente de Colombia sabe que fue un cabo, un teniente y cuatro soldados que lo asesinaron, que me acabaron con mi hijo. Eso va a ser una paz. Eso es ser los soldados y el cabo y el teniente, los cuatro soldados, buscar una paz. Esa será paz. La palabra paz nos quedó grande. A nosotros nos quedó grande. Y mucha atención que en las últimas horas se conoció el crimen de Juan de Jesús Monroy, alias Albeiro, un importante ex-combatiente de la extinta guerrilla de las FARC, ubicado en el departamento de Inmeta. El asesinato de Albeiro ha sido un profundo golpe a la reincorporación, a las esperanzas de paz. Dolorosamente hace un año estábamos aquí mismo, haciendo este mismo ejercicio con mi esposo. Es muy triste. Yo lo sé de primera mano. Y por eso debemos unirnos, hombres y mujeres, no solamente quienes firmamos el acuerdo de paz, sino las familias y quienes están convencidos que la paz es el camino. Lo que soñamos es que aquí vamos sembrando esa semilla de la reconciliación, del respeto, del reconocernos diferentes, de poder construir una nación entendida como es en la diferencia. En nombre de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, reciban un saludo. Un saludo porque esta paz que estamos construyendo se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo, con la verdad, con la justicia, con la reparación, pero también con el cumplimiento de los acuerdos de manera integral. Por la paz, ni uno más, 236 firmantes de paz han sido asesinados de lo que va de la firma de los acuerdos de paz. Estoy aquí porque quiero que ustedes entiendan que nosotros, los firmantes del acuerdo, estamos comprometidos con la paz. Que este acuerdo no lo firmamos con un presidente en particular, lo firmamos con el Estado. Y el compromiso de cumplimiento es con el pueblo. Gracias. 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 Gracias.